Hoy me vine a la feria más sabrosa de Veracruz, que es la Feria de la Garnacha y hoy tienen un bonito paseo de carros alegóricos a los cuales me invitaron y que crean que se los voy a enseñar, así que quédense a ver este video. ¡Suscríbete al canal!